Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Vamos a hacer clase de baile de salón. Bien, recordad que habíamos hecho algún día, para los que tenían iniciación y estábamos todos juntos y hacíamos los lineales, habíamos hecho algún día el chihuahua, que es un mambo lineal. Entonces, voy a haceros los pasos muy, muy despacito para ver si luego lo podemos hacer entero, ¿de acuerdo? Paso de mambo, con la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la izquierda, adelante, adelante, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, ese es el paso básico de mambo, ¿de acuerdo? Me pongo de costado para que me veáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, pues para hacer el lineal vamos a hacer 9 tiempos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y con el derecho vamos por detrás, atrás, al lado, delante, sacamos el izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, al lado y atrás, y vamos con el derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pies juntos, vamos a repetir ese principio, ¿de acuerdo chicos? Recordad, atrás, al lado, delante, o adelante, al lado, atrás, bien, comenzamos otra vez de nuevo, 9 tiempos de básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atrás, al lado, delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, al lado y atrás, un básico y medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y juntamos, vamos con la cucaracha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fácil la cucaracha, ¿eh chicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos al costado, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, repetimos la cucaracha y al costado, y cucaracha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 1, 2 y 3, y vamos otra vez con el básico, en la segunda parte del lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual que al principio, y ahora vamos por detrás con el derecho, pero en vez de hacer 3 movimientos, hacemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos con el izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora el izquierdo por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya vamos atrás, porque nos toca mover el derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y terminamos, 1, 2, 3, juntamos, 1, 2, y salto, ese es el lineal completo, lo voy a hacer de nuevo, despacito, porque luego pondremos la música, para que lo hagamos todos juntos, recordad, que luego con la música es rápido, entonces lo vamos a volver a hacer todo una vez lento, y luego todo una vez más rápido, sin música, venga, vamos a ver si lo pillamos todos, venga chicos, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atrás, al lado, delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, al lado y atrás, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pies juntos, cucaracha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, y 3, 1, 2, 1, 2, y 3, básico, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como al principio, pero 7 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, patada, 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 juntamos, 1, 2, y salto, un poquito más deprisa, chicos, venga, básico, bueno, como veréis, me puedo mover poco a los costados, pero bueno, ya sabéis, el pie son cruces, por delante, por detrás, por delante, por detrás, bien, comenzamos de nuevo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atrás, al lado, delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, al lado, y atrás, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Atentos, va muy deprisa Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, costado 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, base Por detrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Y Por detrás Por delante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 2, 3 Base Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Final 1, 2, 3 Pase 7, 8, 9 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Pase 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6 Juntamos 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, base Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Final Y Y ahora Muy bien Bueno Espero que me sigáis Si no a la primera A la segunda De acuerdo De acuerdo De acuerdo Chicos Y Además Primero que lo hagáis Muy despacito Despacito Para que Lo podréis pillar Luego Más deprisa Si el primer día No os sale Muy deprisa El segundo día O el tercero Ya sabéis Que os sale De acuerdo Bien Bueno pues Ahora vamos a hacer una facilita Que os gusta mucho además Vamos a hacer La danza gitana De acuerdo Bien Ya sabéis que es muy larga La danza gitana Vamos a intentarlo Esa cadera Y Uno Dos Tres Cuatro Con el brazo Y la pierna Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y la luna vuelta Y nos quedamos de lado Un Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Ahora dos Uno Dos Y la luna vuelta Un Dos Tres Cuatro Un Dos Uno Arriba Con el brazo Con el brazo y la pierna El brazo y la pierna Y vamos dando la vuelta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco De espaldas Costado De frente Y cambiamos Y empezamos Uno Dos Tres Cuatro El brazo El brazo El brazo Arriba El brazo El brazo El brazo El brazo dos, tres, cuatro y con el brazo, la pierna, ¿veis? y sigue a la derecha y nos quedamos ahí. ¡Brazo! ¡Ahí! ¡Bien, chicos! Espero que me hayáis seguido fenomenal. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Unos minutos que nos quedan, vamos a marcar un poquito porque todos, incluso de la clase de iniciación y de la clase de avanzado, estábamos haciendo este año el tango. Algunos tenéis la chuleta. Ahora solamente vamos a hacer los dos porque lo vamos a ir haciendo cada día despacito. Ya sabéis, yo voy a hacer una vez de chico y otra vez de chica. Bueno, primero voy a quitar la música porque primero os voy a hacer un marco, os voy a marcar un poquito los pasos del tango. La salida en ocho tiempos. Recordad, flexionamos pies juntos. Salida de mujer. ¿Qué sería? El hombre nos cogería por la espalda y la mujer aquí y aquí. Y vamos hacia ahí. ¿Estoy bien? Bien. Aquí. Los brazos casi no los voy a mover, solamente es la colocación. ¿Veis? La mujer coge así al hombre. Bien. Y el hombre coge con la espalda, la mano derecha y aquí el brazo. Bien. Vamos a hacer la salida de mujer. La mujer sale hacia delante. Muy atento a los pies. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repito. Un. Pasamos por aquí. Dos. Atrás. Tres, cuatro, cruza cinco. Rodazán. Seis, siete. Repito una vez más. Un. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Uno. Dos. Tres, cuatro, aquí. Seis, siete, ocho. Bien. Fijaos que en ese paso de los ochos se va girando. Ahora voy a hacer la salida, o sea, los ocho tiempos del paso básico de tango del hombre. ¿Cómo haría el hombre? Como la mujer salió hacia adelante con el izquierdo, el hombre va hacia atrás. Un paso. Uno. Dos. Y ahora va hacia adelante. Tres, cuatro, cinco. Fijaos bien. En el cinco puede cruzar o juntar. ¿De acuerdo? El hombre puede hacer esas dos cosas. Bien. Repito. Salida del hombre. Va hacia atrás. Uno. Dos. Hacia adelante. Tres, cuatro, cinco. Cruza con el izquierdo. Seis, siete, ocho. Otra vez. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Recordad, recordad. Que si junta, siempre va a cruzar entre las piernas de la mujer con el izquierdo. Seis, el resolver. Siete, ocho. O si está cruzado, como le pilla el izquierdo. Seis, siete, ocho. Ese es el primer paso. El básico del tango. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. El paso que venía a continuación primero era una salida. Y el paso que venía a continuación en la coreo que estábamos haciendo del tango son los ochos por delante. ¿De acuerdo? Los ochos en la mujer por delante. Que salen en el cinco. ¿De acuerdo? Y entonces era. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. A ver. Recordad ahora a los pies que voy a practicar para que vosotros practiquéis en casa. Recordad que nos cogíamos o en una barra, en una silla o en la pared y para hacer ochos. Ahí. Y con la izquierda. Cruza, junta, gira. Arrastra, 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 junta, gira. Bien. Bueno, pues practicad mucho los ochos porque el siguiente día que demos la clase avanzaremos un par de pasos más. ¿De acuerdo? Bien. Pues muchas gracias a todos. Practicad el tango que os acordáis muchos de cómo era la coreografía y los pasos. Lo repetiremos todos los días con algún baile lineal. Gracias a todos. Espero que estéis muy bien. Un beso.